Bueno, mi nombre es Valentina Morán y soy diputada provincial por el Frente de Todos. Bueno, sabemos que después de la pandemia hay una situación muy preocupante con respecto a la salud mental del conjunto de la población, pero principalmente el sector de las juventudes después de la pandemia con, digamos, este hecho excepcional y también la falta de encuentro, de este aislamiento prolongado, de alguna manera nos ha afectado porque sabemos muy bien que parte también de nuestras vivencias y parte de nuestra experiencia, nuestras características en los sectores jóvenes es el encuentro con el otro y con la otra, es la vida en comunidad y la verdad que eso se vio muy afectado, por supuesto, en la pandemia, entonces hay muchas consecuencias negativas con respecto a estos sectores y principalmente sabemos que, por ejemplo, los casos de suicidio o intentos de suicidio siempre están más agravados en los sectores jóvenes de 15 a 29 años principalmente, entonces también se han estado viendo situaciones adentro de las escuelas, en las instituciones educativas, universitarias también y esto creo que es un estado de alarma que de alguna manera muchos jóvenes están haciendo y sí, la situación es preocupante y por eso entendemos que hay que prestarle atención al tema de la salud mental, que deje de ser un tabú y que podamos generar cada vez más espacios para poder hablar de las cosas que hacen a nuestra salud mental y las cosas que necesitamos. Bueno, es importante que Mendoza cuente con su órgano local de revisión conforme a la Ley Nacional de Salud Mental que ya rige en nuestro país desde el año 2013, necesitamos este órgano de revisión porque justamente es el equipo multidisciplinario que sería el encargado entre muchas de sus funciones el de hacer cumplir y digamos implementar efectivamente la Ley Nacional de Salud Mental velando también por los derechos humanos de usuarios y usuarias de la salud mental entonces no solamente necesitamos este órgano de revisión para poder controlar la efectiva aplicación sino que también necesitamos este equipo multidisciplinario reunido en una mesa, en un equipo para también sugerir cuáles son las políticas públicas que se necesitan para que podamos atender la salud mental de todos y todas. El pedido de preferencia que hicimos del órgano de revisión local básicamente consiste en que esta media sanción que ya tenemos en Mendoza se pueda tratar en la Cámara de Diputados para que definitivamente se apruebe y se pueda crear este órgano de revisión. Justamente este pedido de preferencia consiste en eso, en expresar la voluntad y el pedido de que se trate y se discuta por los y las legisladores en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que es a donde actualmente se encuentra este proyecto. Así que siempre es bueno mencionar y repetir que le pedimos a todos los legisladores y legisladoras que integran esa comisión a donde se encuentra este proyecto ya con media sanción que tengan la voluntad política de poder tratarlo así podemos avanzar en este sentido. Bueno, existe hace varios años, particularmente después de la pandemia una demanda explícita de los y las jóvenes, principalmente de sectores adolescentes de poder generar ámbitos donde hablar de sus distintas preocupaciones y sus distintas problemáticas dentro del ámbito escolar. Como bien veníamos diciendo, hay una situación compleja con respecto a la salud mental de todos y todas, pero en el sector educativo y sobre todo para los sectores adolescentes siempre impera en su vida una lógica muy adultocentrista que es lo que no permite poder escuchar cuáles son sus demandas, cuáles son sus preocupaciones. Y es a raíz de estas demandas que nosotros y nosotras empezamos a generar reuniones con distintos grupos de adolescentes de distintos departamentos de la provincia poniendo práctica justamente la escucha activa como una acción concreta para poder ponernos en el lugar del otro y poder escuchar con atención lo que el otro y la otra tiene para decir y también en ese ejercicio poder buscar las respuestas colectivas. Es así como entre una de las cosas o de las conclusiones o de la síntesis que iban saliendo de estas reuniones era la necesidad de poder contar adentro de la escuela, dentro de la planificación de currícula y de cursado escolar poder contar con estos espacios de diálogo, de reflexión, de intercambio con el otro y con la otra. Porque una de las cosas que también planteaban los chicos en estas instancias que tuvimos fue que para ellos es muy difícil que se dé su proceso de aprendizaje si priorizamos cumplir con una clase de matemática pero no priorizamos cuál es su estado de salud mental. Por lo tanto, un pibe o una piba que llega al aula para cursar una clase de matemática, obviamente que no va a tener energías, no va a tener deseos de poder prestar atención y esto que digo de que se cumpla de forma correcta su proceso de aprendizaje si el malestar, el sufrimiento o el dolor está ahí latente. Entonces, pensando en qué podemos hacer con esto es que nosotros y nosotras hicimos esta propuesta para que dentro de la currícula de las escuelas secundarias una vez al mes como sugerencia pero como un mínimo de espacios que se tiene que generar, se puedan a través de asambleas jaúlicas poder generar estos espacios de intercambio de escucha activa entre pares, con docentes y las profesionales de los servicios de orientación psicopedagógica y que de esa manera se puedan poner sobre la mesa cuáles son sus preocupaciones, sus problemáticas, sus demandas y que tengan adultos y adultas que puedan alojar esas necesidades y que se construyan salidas colectivas para eso. Creo que es la mejor manera y también es un poco en el sentido de la Ley Nacional de Salud Mental que se piensa a la salud mental como el derecho a la vida en comunidad y eso es justamente lo que queremos poder generar adentro de las escuelas. Este proyecto fue presentado en la legislatura, ahora está en la Comisión de Educación y Cultura para que se trate, se tiene que discutir en esta comisión para que pase a otra comisión de legislación de asuntos constitucionales y finalmente pasaría entonces al recinto para que se pueda votar entre todos los legisladores y legisladoras. Este es el proceso que tiene que tener el proyecto de ley para que se pueda discutir, para que se pueda aprobar y pase al Senado ya para su sanción definitiva como una ley y eso es lo que buscamos, así que esperamos que pronto ese proceso, que no es fácil, se pueda dar de la forma más rápida posible. Bueno, yo creo que uno de los desafíos principales es poder de alguna manera funcionar de puente para mi sector generacional y que podamos cada vez más incorporar o hacer escuchar nuestras voces y nuestras necesidades en la legislatura porque venimos de 8 años de una nula participación, hay una intención muy clara a mi entender de parte del oficialismo por cerrar los espacios de participación y hay muchas discusiones que se dan a espaldas del conjunto de la sociedad. Creo que uno de los desafíos más grandes que tengo en este sentido es poder abrir este espacio de representación que tenemos en la legislatura para que se puedan profundizar estos procesos colectivos de la sociedad opinando, dando su parecer con respecto a los temas que estamos tratando y por supuesto llevar esa agenda de demandas de las juventudes principalmente a las discusiones de la legislatura. Así que creo que esos son los dos objetivos principales que me propongo en esta etapa también en estos años que me quedan por delante para estar en la legislatura.